Soy un soldado, pero también soy parte de tu equipo. Defiendo a mi país y sirvo a mi gente. Mis verdaderas armas son mi voluntad y mi cifra. Antes que renunciar a un compañero, prefiero renunciar a mi vida. Por eso, el honor será siempre mi uniforme. Los héroes en Colombia están vestidos del Ejército Nacional. Su piel tiene la fuerza del acero. Programa para la ceremonia de clausura del 49º curso de formación de soldados profesionales. ¡Soltaos profesionales! ¡Soltaos profesionales! ¡Soltaos profesionales! ¡Mare! 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 Hola. Escuela de Soldados Profesionales a discreción. Honores a la bandera de guerra. Escuela de Soldados Profesionales, atención, al hombro, arre, honores a la bandera de guerra, atención presente, arre. Escuela de Soldados Profesionales, atención, al hombro, arre, honores a la bandera de guerra, atención, al hombro, arre, honores a la bandera de guerra. ¡Gracias! 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 Escuela de Soldados Profesionales, al hombro, arre, honores a la bandera de guerra, honores a la bandera de guerra. Descanse, arre, escuela a discreción. Honores al señor general de ejército Humberto Oviedo Arriagana, comandante en jefe del ejército de Chile, y al señor general Jaime Alfonso Lasplilla Villavizar, comandante del ejército nacional. Escuela de Soldado, arrec Sincero de guerra. Escuela de Soldados Profesionales, atención, gici, al hombro, arre, honores a la bandera de guerra. ¡Gracias! Alемero, あr, honores a la bandera de guerra, 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 honores a la bandera de guerra. Jaime Alfonso Lasprilla Villamizar, comandante del Ejército Nacional. Atención presente. Atención presente. Atención presente. Atención presente. Atención presente. Atención presente. Escuela de Soldados Profesionales. al hombro, al. Descansen, al. Invitamos a los asistentes a la ceremonia, elevar plegarias al Todopoderoso, para asegurarles a nuestros héroes su descanso eterno, y la permanencia a la diestra del señor Dios de los ejércitos. Para todos los héroes, caídos en cumplimiento del deber, paz en sus tumbas. ¡Gracias! ¡Gracias! ...de la Escuela de Soldados Profesionales, por la cual se clausura el cuadragésimo noveno curso de formación de soldados profesionales. Orden del día número cero cincuenta, artículo número cero seis veintiocho. La dirección de la Escuela de Soldados Profesionales, en cumplimiento del decreto diecisiete noventa y tres, del catorce de septiembre de dos mil dos, por el cual se expide el régimen de carrera y estatuto del personal de soldados profesionales, clausura el cuadragésimo noveno curso de soldados profesionales, con dos mil setenta y nueve alumnos, así. Soldado profesional Abril Hernández Michael, soldado profesional Acevedo Trujillo Luis Miguel, soldado profesional Acevedo Enao Leonardo, sigue en lista dos mil setenta y seis soldados profesionales. bendición de la unidad e invocación al altísimo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios Padre de amor y misericordia, de quien emana toda autoridad en el cielo y en la tierra, mira con bondad a la Escuela de Soldados Profesionales, que suplica humildemente tu santa bendición sobre los soldados profesionales del curso número cuarenta y nueve, quienes hoy reciben este grado como signo de autoridad y servicio a nuestra patria. Haz que su fe cristiana, unida a su vocación militar, sea el testimonio vivo de entrega generosa, posee la rectitud de corazón, conciencia moral en todas sus actuaciones, lealtad, valor y sacrificio por su institución, capacidad de servicio y responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes que hoy profesan ante ti, Señor, y ante la patria. Que el Dios de la paz los consagre totalmente y que todo vuestro ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre, amén. Gracias. 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 Gracias.